Hola a todos, bienvenidos al día 3 del World Poker Tour National Series de Madrid Hoy tenemos 21 jugadores en el Iza y el chip líder del día es Raúl Mestre con 440.500 puntos Además hoy jugaremos hasta que queden los jugadores que integren esta mesa final de 8 jugadores También es un día especial porque hoy viviremos la gran final de la Eurocopa entre España e Italia Y el torneo realizará un parón para ver el evento Y nada, si queréis saber lo que pasa en PokerDios.com